Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Severus Snape, Voldemort, Nagini y las Reliquias de la Muerte. Específicamente, vamos a ver los últimos momentos de la vida de Severus Snape. Vamos a sumergirnos a profundidad y entender por qué Snape no se defendió de Nagini, y si pudo haber sobrevivido, sí hubiera querido. La muerte de Snape es un momento clave en la serie, particularmente porque poco después de su muerte, sus verdaderas intenciones fueron reveladas a Harry, pero tenía que morir. ¿No pudo defenderse? La muerte de Snape vino después de que Voldemort, quien buscaba ser amo de la varita de Saugo, se dio cuenta de que Snape era el verdadero amo. Y, por supuesto, sabemos que no es el caso. Desde el punto de vista de Voldemort para ser amo de la varita de Saugo, Snape tendría que morir. En respuesta a esto, Voldemort le ordenó a Nagini que atacara y matara a Snape. ¿Por qué no me funciona, Severus? En medio del silencio subsiguiente, a Harry le pareció oír como la serpiente silbaba con suavidad mientras enroscaba y se desenroscaba. ¿Oíra el silbante suspiro de Voldemort que se prolongaba? ¿Qué quiere decir, mi señor? Pregunta Snape. No lo entiendo. ¿Ha logrado extraordinarias proezas con esa varita? No, Severus, no. He realizado la misma magia de siempre. Yo soy extraordinario, pero esta varita no lo es. No ha revelado las maravillas que prometía, ni descubro ninguna diferencia entre ella y la que me procuró Ollivander hace muchos años. La varita no puede servirme como es debido, Severus, porque yo no soy su verdadero amo. Tú mataste a Albus Dumbledore. Mientras vivas, la varita de Sauko no será completamente mía. Mi señor, protestó Snape. No puede ser de otro modo. Debo dominar esta varita, Severus. Si lo consigo, venceré por fin a Potter. Y Voldemort tendió el aire con la varita de Sauko, aunque no le hizo nada a Snape, que creyó que lo había indultado en el último instante. Pero entonces se revelaron las intenciones del señor tenebroso. La esfera de Nagini empezó a dar vueltas alrededor de Snape, y antes de que él pudiera hacer otra cosa que gritar, se le encajó hasta los hombros. «¡Mata!», ordenó Voldemort en Parcel. Se oyó un grito espeluznante. Harry vio cómo Snape perdía el poco color que conservaba, al mismo tiempo que abría mucho los ojos, cuando los colmillos de la serpiente se clavaron en su cuello. Pero no pudo quitarse la esfera encantada de encima. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. En otro video ya hablamos de la posibilidad de que Snape nunca haya muerto. Dado que Snape murió del veneno de Nagini, deduje que probablemente Snape, un experto en las pociones, pudo haber tomado un antídoto de efecto retardado para poder impedir su muerte. Después de que el antídoto hiciera efecto, Snape pudo haberse simplemente desaparecido e iniciar una vida nueva, habiéndose redimido un poco de lo que había pasado con Lily. Si quieren saber más de esa teoría, vayan a ver ese video. Entonces, ¿por qué Snape, un poderoso mago, amo de los engaños y poderoso estratega, no se enfrentó contra una gigante serpiente? Seguramente alguien con su nivel de poder pudo haberse enfrentado a Nagini fácilmente, ¿no? Esta es la cuestión sobre la muerte de Snape. Sí intentó protegerse, pero lo tomaron por sorpresa. Particularmente, la decisión de Voldemort de usar a Nagini. Lo primero que hizo Snape cuando Voldemort dijo que tenía que morir fue levantar su varita. Mi señor, protestó Snape alzando su propia varita, y Voldemort tendió el aire con la varita de Saoko, aunque no le hizo nada a Snape. Y quizá eso fue lo que llevó a Snape a creer que había sido perdonado, pero bajó la guardia. Snape no estaba seguro hasta qué punto su vida estaba en peligro, por eso dudó y no atacó a Voldemort de inmediato en el segundo en que fue amenazado. En toda la confusión, vio que Voldemort lanzó un hechizo que no hizo nada, entonces creyó que ya estaba a salvo probablemente. Sin embargo, en ese momento, Snape es rodeado por la jaula mágica de Nagini, gritando por su vida. Al final, es solo eso, lo atraparon con la guardia baja. Durante años actuó perfectamente como agente doble, pudo engañar a todos con maestría, pero el que Voldemort se pusiera en su contra fue algo que no vio venir, y Snape, quien siempre estaba en control, no había considerado esta posibilidad. Si Snape no hubiera sido tan arrogante quizá con esta habilidad de controlar las situaciones y de estar un paso adelante de todos, quizá pudo haber sobrevivido. Pero, ¿qué opinan ustedes? Díganlo en los comentarios, y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.